Por la enfermedad de base que tengo la diabetes, no tal vez, pero nada, todo tranquilo. Sí me vienen las pruebas, yo ya había agarrado y ya se me está pasando. Ahora sí me dio un poco de alivio que estoy tranquilo, son héroes de Bolívar. Ya me realizaron la prueba rápida. Yo agradezco mucho esta profesión, los que tienen vocación, a ellos sí, yo les agradezco muchísimo. Gracias.